El conflicto tratado entre Israel y Palestina ha sido catalogada como la peor ola de violencia entre ambos en los últimos años. Un representante de las Naciones Unidas advirtió que la situación estaba en camino a escalar una guerra, afirmó Thor Westensland, coordinador especial de la paz en el Medio Oriente. La violencia en este país ha sido un propósito muy lejos, ya que en estos países los mayores conflictos empezaban por las orientaciones religiosas o políticas. Esta problemática que había sido provocada por aquellos movimientos que se habían hecho para desalojar a las familias palestinas de sus hogares que se encontraban cerca de la vieja Jerusalén. Los palestinos sostienen que las leyes de restitución en Israel son injustas porque no tienen medios legales para reclamar la propiedad que perdieron ante las familias judías a finales de mil mil novecientos cuarenta, en lo que después se convirtió el Estado de Israel, que impulsó a los acontecimientos que se están viviendo ahora mismo. Debido al cierre de una plaza popular justo cuando comenzaba el Ramadán, al mismo tiempo que una batalla legal de años para sacar a familias palestinas de sus hogares en la vieja Jerusalén, estas familias han estado viviendo justo al norte de la ciudad desde mil novecientos cincuenta y seis, gracias a un acuerdo de negociación con las Naciones Unidas. Desde entonces ha sido controlada por Jordania para las familias que perdieron las propiedades en el Estado de Israel en mil novecientos cuarenta y ocho. Ahora la batalla legal radica en un debate sobre quién tiene derecho a la ciudad, a sus lugares sagrados e historia, ya que muchos extremistas han marchado cantando por toda Jerusalén muertos los árabes.